Meli, una vida se ha pasado Muchos corazones me robé Siete maravillas pude ver Y solo tu leyenda se escribió en mi piel Atrapado, moribundo Con estas ganas de bailar contigo No te detengas, no me esquives, déjate llevar Porque esta noche tú serás mía La luna llena será mi tecido, ya verás Porque esta noche tú serás mía Sabes manejar la seducción Juegas con la piel y la pasión Te ha mordido ya la tentación Y solo quiero desnudarte el corazón Atrapado, moribundo Con estas ganas de bailar contigo No te detengas, no me esquives, déjate llevar Porque esta noche tú serás mía La luna llena será mi tecido, ya verás Porque esta noche tú serás mía No me falleo No me falleo No me falleo No me falleo Atrapado, moribundo Enjaulado en el deseo de estar contigo Mi amor No me falleo No me falleo No me falleo No te detengas, no me esquives, déjate llevar Porque esta noche tú serás mía La luna llena será mi tecido, ya verás Porque esta noche tú serás mía La luna llena será mi tecido, ya verás La luna llena será mi tecido, ya verás León